¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Arturo Romero Raza pues el día de hoy nos venimos nada más y nada menos que a las dunas A las dunas de acá de la playa San Nicolás para acá para el lado de Bahía de Quino Venimos a grabar dos videos Uno con la intención de tirarnos en las tablas Lo van a ver, no sé si en este video o el otro Y el otro es con la intención de duner un rato en la Tacomona Pues como pueden ver aquí andamos ya en la Tacoma pero a escasos kilómetros de llegar Nos ocurrió un accidente Venía despacito, no sé por qué Y tronó la llanta Tronó la llanta Raza pues valió madre Entonces ahorita lo que estamos haciendo, bueno están porque yo no he hecho nada Tratando de quitar la extra Porque valió madre el candado El candado que traía está Está con la copia, bueno con la llave adentro Está quebrado y estamos tratando de botarlo Es un show, es un broncón Y es lo que estamos tratando de hacer Poderle quitar la llave para poderle cambiar la extra Y que se haga Pues ahí está Raza, acompáñenos a ver cómo sale este video Y ahorita vamos a ver si subimos las dunas A ver cómo nos pegamos a la madre con las tablas A ver qué sale Ánimo Raza sigan viendo Hace un calorón estamos como a 40 grados Amigos pues ya venimos aquí en camino Ya se hizo la machaca, ya quedó la llanta Nos salieron unos ángeles ahí Unos ingenieros que trabajan aquí en los campos cerquita Nos prestaron una cizalla Que era justamente lo que ocupábamos Y ya quedó, ya pudimos cambiar la llanta Nos pegamos un tirote Ya venimos aquí para el lado de las dunas Para la playa San Nicolás Raza pues por fin llegamos aquí a las dunas de San Nicolás Rancho San Nicolás, miren Ya a divertirnos un rato Ánimo Raza sigan viendo Porque se va a poner bien perro Con las tablitas que traemos para la arena Y a acuatrear un rato Aquí venimos ya amigos Esta es la entrada para las dunas Para la playita Traigo el vidrio todo sucio Todo hecho gira Pero así está la entrada Está haciendo un calorón Estamos como a 35 Pero esto no nos va a detener Ahí se alcanza a ver la playita ya amigos Chequen nada más Ya hemos visitado alrededor de 3, 4 playas Y la meta del canal Es visitar todas las playas de Sonora Todas las que se puedan Vean la playita nada más Que hermosura Raza pues ya vamos a empezar a sacarle el aire a la llanta Para poder entrar a las dunas Porque por aquí es la entrada Aquí las vamos sacando El carro 5 pistas A ver como nos va 8 libras Bueno vamos a dejar 10 en frente Y 8 atrás Ya saben que es Parte del canal Venía a la duna En el carro que no es 4x4 Así sacando la cura raza Algún día tendremos un 4x4 Y ahí si nos vamos a divertir más todavía Ya quedaron las llantas bien ponchadas A ver como nos va Pero están bien ponchadas Y hace un calorón de la fregada Macizo La otra llanta si quedó Miren Chequen nada más Quedó hecho gira Amigos Pues aquí venimos ya entrando Ahora si A lo que viene siendo la playita En las dunas Sonora El único lugar Donde se junta el desierto Con el mar Chequen nada más No se donde anden Aquellos Aquellos locollones Pero para acá no es Vean esa chulada Vean que chulada Vean nada más Esta hermosura De vista que tenemos Aquí el día de hoy Y la playita No deja de sorprender A gusto Hemos llegado a las dunas Donde vamos a pasar vergüenza Porque nos vamos a atascar Y por aquí anda un amigo de nosotros Allá están ya Agarrando sombrita Allá se pueden ver Miren Raza pues por fin Ya andamos aquí en las dunas De San Nicolás Aquí está la Tacomona Aquí está la playita Vean nada más Esa chulada Que les vengo presentando El día de hoy Porque están bien altas Yo creo que Ni el Barba Garave Subió con un chingo De fuerza ahí Esta acá es cuatro Ni a fregazo sube Pero vamos a ver Que sale Raza Ánimo Sigan sacando la cura Con nosotros Raza pues ya nos va a tocar Subir las dunitas A ver que tanto subimos Si no pues ahí traemos La cherocona De mi compa Mauricio Y pues sigan viendo A ver que sale Ahorita vamos a grabar Otro videito Partiéndonos en la madre Con las tablas Bájenlas de una vida ¿Lo bajaron? Ahorita vamos a grabar Ahorita vamos a grabar En la reversa nos quedamos atascados ¿Se atascó machine? Si güey Si güey La atrás macista Se va a atascar güey Es que la testera Es donde la llanta tira Allá güey No tira Lo mismo pues Tiene que quitar la tracción Desde allá Ah güey El pedo Si la dejó derecho güey Se haría hasta abajo Dejame Mantenerte Gracias ¡Hasta! Un saludo Ahorita vamos a grabar Un saludo Un saludo Música Amigos, pues valió madre El primero fue la llanta, ahora se quedó atascado Y pues ahorita Vemos que más sale, pero ya hasta el carro está literal Embancado Embancado Mi pedo Parte del show A ver ahorita como lo sacamos, si no aquí lo dejamos y nos vamos por moscillos Música 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 Salió rosa Eso hizo gente, hay que verlo e intentarlo Cómo no la verga, tiene que subir No manda solo Música 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 y subió por el otro que está más derechito para arriba aunque lo vea más espinado, por allá vamos pues, vamos pues, jálense salado, salado salado chequen raza, quiero que vean el tamaño de las dunas en donde quieren subir yo creo que esa subita que ven ahí tiene fácil unos 30 metros de alto y la Tacoma no pudo subir hasta arriba subió casi hasta arriba pero no hasta arriba raza, pues ahí está un poco de cómo subimos la duna en la Tacoma fue un completo fake pero creo que se defendió bastante bien y todavía apenas vamos empezando ahorita vamos a intentar subir más todavía y de hecho acabo de decir eso bien en el video que la duna tiene como unos 30 metros de alto que la Tacoma alcanzó a subir casi hasta arriba como unos 25 y subió pero es lo que está tomando yo de grabación que vieran que el tamaño de las dunas aunque en cámara no se va a ver tan grande pero está muy alta pero la neta se defiende bastante bien la Tacomita para ser sencilla se defiende muy bien algo bello ni se diga aquí en la playita no se diga aquí en la playita no se diga en la playita no se diga en la playita no se diga en la playita no Larsen no Gracias por ver el video. 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 Y con esto tenemos...